¿Qué onda con la luz? El ser humano desde que nace tiene contacto con la luz de una forma u otra. En cualquier actividad del día, no se puede escapar de exponerse ante la luz, que sin percatarnos están presentes en nuestro entorno. La luz se genera en los cuerpos calientes, incandescentes, en el paso de la corriente eléctrica en algunos materiales, en algunas reacciones químicas o en las reacciones termonucleares que ocurren como en el sol y las estrellas. La luz se percibe principalmente a través de los ojos y el cuerpo. El 80% de la información que obtenemos diariamente es a través de la luz. Gracias a la luz, se puede observar todo lo que nos rodea, como por ejemplo el color, las imágenes, la intensidad de las imágenes, la movilidad, la percepción de la tercera dimensión, la luz nos ilumina, nos proporciona información y nos brinda energía. Puedo analizar, leer un libro, puedo recibir luz de una vela, de una fogata, de una lámpara de petróleo o de una lámpara incandescente. Actualmente ustedes saben que ya todo eso quedó atrás como fuentes de iluminación. Por ejemplo, cuando ustedes encienden, queman algo, la mayoría de la energía se pierde como calor y un porcentaje muy pequeñito es el que daba la luz así un poco amarillenta porque estas fuentes no emitían en el azul. Todas estas fuentes fueron sustituidas por los LEDs o la luz láser y sobre todo luz fría. En las nuevas fuentes de luz no hay nada que se caliente. El sol provoca que las plantas crezcan gracias al efecto de la fotosíntesis. Son digeridas, comidas por los animales. Me generan combustibles que yo los convierto en fuentes de luz. La luz calienta la superficie de la Tierra, calienta el agua de los océanos, la evapora, provoca corrientes, el viento, el agua caliente se evapora, genera nubes, las nubes en otro lugar depositan el agua y hay lugares o depósitos de agua, todos los ríos, las cascadas. Esas a su vez son utilizadas para generar energía eléctrica. No vemos la luz, vemos con ella. Gracias al reflejo de la luz en los objetos, es como los individuos obtenemos la imagen cuando es reflejada en la materia. La luz como tal no la podemos ver. Isaac Newton mostró que si uno hacía pasar la luz blanca por un prisma, bueno, lo que pasaba después del prisma era toda una serie, toda una gama de colores. Entonces al principio se pensaba que los colores venían por el efecto del prisma, si el prisma era el que generaba los colores. Pero luego Isaac Newton se le ocurrió volver a pasar ahora los colores por otro prisma igual y resulta que la luz que salió en el segundo prisma es blanca. Ahí comprobó que el color de la luz no era efecto de los materiales, sino el color en ese experimento, era una propiedad de la luz. La combinación de todos los colores me da luz blanca. Actualmente el campo de la luz quiere buscar nuevas formas de aplicaciones. Antes de Albert Einstein se comprobó experimentalmente que la luz se propaga como una onda, les comentaba, provoca los mismos efectos que como una onda, o sea se difracta, provoca interferencias, etc. Y en 1910 Albert Einstein con Max Planck nos enseñaron que la luz se absorbe o se emite como una partícula que tiene las dos personalidades, digamos, o los dos trajes de la luz. Eso es lo que sabemos. Esta es una habilidad que el ser humano ha encontrado. Una vez que conoce las propiedades de la luz, ¿cómo se las ha ingeniado para buscar aplicaciones? En iluminación continuamente se están inventando nuevas fuentes o emisores de luz. No se diga a ustedes sus aparatos celulares. Tienen ahí imágenes en tiempo real, ¿verdad? Procesos que están ocurriendo en otros lados, videoconferencias, etc. En comunicaciones, en un punto se está emitiendo la información, en otro punto se está detectando la información. Eso implicó en ingeniería el inventar emisores de luz, en inventar detectores de luz. Anteriormente solo se le llamaba luz a lo que podíamos ver con nuestros ojos. Ahora se le llama cualquier onda electromagnética que viaja a la velocidad de la luz. Ondas electromagnéticas tenemos toda una gama, desde los de baja frecuencia, las líneas de transmisión, las ondas de radio, las ondas de televisión, FM, radar, etc. Rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, todas esas son ondas, ondas electromagnéticas. O luz, ya ahora se le llama luz a cualquier tipo de onda electromagnética que viaja justo a la velocidad de la luz.